Entre 15 a 18 pescadores fueron detenidos la mañana de este martes por un supuesto robo a una embarcación industrial que transportaba cerca de 500 piezas de corvina. La representante del gremio, Mariana Benítez, señala que los implicados son pescadores artesanales y que la embarcación, supuestamente saltada, se encontraba dentro de las 8 millas náuticas. En horas de la madrugada de este martes, la Armada del Ecuador fue alertada sobre un presunto robo a una embarcación El producto pesquero, así como los tripulantes, fueron llevados hasta el muelle del subsur, donde se efectuó el procedimiento indicado. Hernán Peñarra era capitán de Puerto de Puerto Bolívar, señaló que cerca de nueve embarcaciones fueron detenidas. Se logró aprender a varias embarcaciones, las cuales contenían pesca, sin las debidas artes de pesca que justifiquen la cantidad de pescado que tenían en su embarcación. Las investigaciones sostienen que cerca de 500 piezas de corvina fueron sustraídas por los pescadores. El fiscal Tito Espinosa indicó que entre 15 a 18 personas se encuentran aprendidas. Se está atendiendo lo que es un delito de robo en alta mar, en el sector de mar adentro ha habido un atraco, un robo que podría ser una pena de tres a cinco años de privación de libertad. Según Mariana Benítez, presidente de la UAPAO, sostiene que la embarcación se encontraba faenando dentro de las ocho millas náuticas, zona exclusiva para la pesca artesanal. Manifestó que el gremio está preocupado por este inconveniente. Aparte de los pescadores, también debería estar el barco bolichero que denunció, porque él tuvo que haber indicado las coordenadas donde se encontraba y tácitamente se verificaba que estaba haciendo una faena ilícita. Durante estas horas se espera la llegada de la embarcación presuntamente asaltada por los pescadores artesanales para efectuar las investigaciones respectivas, para determinar de esta forma si el producto capturado estuvo dentro de las ocho millas náuticas.